Hola chicas, les voy a enseñar cómo se usa el Stencil Bridge. Vamos a ver, tengo aquí estas letras. Y la razón para la que se usa el Stencil Bridge es para, por ejemplo, si quieren cortar un pedazo de cartulina y no quieren que, por ejemplo, en el caso aquí de la N, se va a quedar en su espacio porque no tiene ningún círculo o algo en medio que se caiga. Por ejemplo, como en la A, pues ahí sí se va a caer el pedazo de en medio. Entonces para eso hay que hacerles como un puentecito para que no se caigan los círculos de en medio. Voy a irme a Tools y luego voy a agarrar el Stencil Bridge. Me voy a acercar aquí a la A. Otra vez agarro el Stencil Bridge y luego voy a hacer clic de afuera de la letra y voy a atravesar. Déjame hago aquí Refresh. Y ya vieron cómo se hizo ahí. Hay otra manera de hacer esto. Ahí, por ejemplo, para arreglar ese pedacito de aquí, nada más pueden agarrar esta herramienta que es para enderezar y le hacen clic y le jalan. Y ahí se puede enderezar con eso, con este. Ok, otra manera de hacerlo es agarrando estas tijeritas que están aquí. Voy a hacer clic afuera de la letra y voy a atravesar. Ahora voy a hacer clic otra vez y voy a atravesar otra vez. Ya nomás agarro la flechita, selecciono este pedazo, voy a presionar Delete o borrar en mi teclado y ya pues nomás puedo arreglar esta línea torcidita. Ok, entonces hay dos maneras de hacerlo. Con las tijeritas estas o con el Stencil Bridge, que aquí está. Ok, voy a alejarme. Entonces, en este caso, la A se va a quedar completa en esta cartulina. Esto representa una cartulina. La N también, pero por ejemplo aquí en la A, ese círculo se va a caer porque no existe nada que la detenga. Entonces, esa es una manera de hacer este trabajo para hacer tarjetas donde ustedes quieren que se quede la letra o el nombre en la cartulina y no precisamente cortar el nombre para ponerlo en otra parte. Bueno, espero que les haya gustado este video pequeñito y nos vemos para la otra. Bye.